Una limonada en pleno toño y un Va a ver lo viejo pero mi hija ya creció Va a parecerse un montón a mi Pero yo no quiero ser como yo Cortes amarillos que pican al sacar Me dices que ves once dedos y cosas raras Más que la muerte le pasan a los buenos y a los inocentes Todo el mundo sabe que nadie sabe Que todo el mundo está metido en algo No es mi primera navidad, reconozco el muérdago Al verlo, mi amor, podrías fingir así Eso estaría bien, mi amor Y si encontramos que está mal en mí Me dirías si soy para vos Mi amor, podrías fingir así Eso estaría bien, mi amor Y si encontramos que está mal en mí Me dirías el porqué y si aún soy bonita Arrogazos, lluelos y cigarrillos Si pudieran ver el futuro en otros tiempos Te besarían o lastimarían Te darían la palabra o aprovecharían Si todos son enfermos entonces nadie se contraja Y si todos son distintos como puede alguien amar Y vemos los recuerdos que supimos regalar Y no somos el pasado que pudimos inventar Y todo el mundo sabe que nadie sabe Que todo el mundo está metido en algo No es mi primer beso Es mejor estar solo que mal acompañado Al verlo, mi amor, podrías fingir así Llegar a casa lastimada con el sol en tu mirar Lágrimas más cálidas que con las que creciste Brindis por los asientos de esos momentos En los que sos Culpable de tu inocencia Tranquilamente vas a dormir Todo el mundo sabe Que nadie sabe Que todo el mundo está metido en mierdas Esta no es mi primer nada Esta no es mi primer nada Es exactamente como terminarla Y todo el mundo sabe Y nadie sabe que todo el mundo está metido en un plomo Esta no es mi primer letra Es exactamente como terminarla Mi amor, podrías fingir así Eso estaría bien, mi amor Y si encontramos que está mal en mí ¿Qué dirías si soy para vos? Mi amor, podrías fingir así Eso estaría bien, mi amor Y si encontramos que está mal en mí Me dirías el porqué Y si encontramos que está mal en mí Solo intento ser lo que está bien para vos Solo intento ser lo que está bien para vos Que está mal en mí Solo intento ser lo que está bien para vos Solo intento ser lo que está bien para vos Mi amor, podrías fingir así Eso estaría bien, mi amor Después de todo lo que hice en mí Me dirías el porqué Y me dirías Me dirías Yo, yo, yo! Yo, yo! Yo, yo! Yo, yo, yo! Gracias.